Una puerta Que se abre Y los amarillos De mi cuarto Menos amarillos Que Ganada Los vanos Me enseñaron el camino A sembrar Y a cosechar Mi huerta Pero si nada Tiene ya sentido Siento Ganas de cerrar mi puerta No sé todavía Que da tiempo Es poco Ya lo sé Pero qué importa Si mi habitación Maladía En nada Los vanos Me enseñaron el camino A sembrar Y a cosechar Mi huerta Pero si nada Tiene ya sentido Siento ganas De cerrar mi puerta De cerrar mi puerta Y Hino de cerrar mi puerta